... Yo creo que es una pena, creo que realmente hacemos un congreso para que el Partido Popular salga fortalecido, que las bases del partido han hablado, ha habido una votación en la que eligieron a Soraya de Santa María como su candidata preferida y por tanto, es la favorita de las bases para presidir el PP y para ser nuestra candidata a la presidencia del Gobierno y en torno a esa idea de los afiliados, yo creo que tenía que haberse impulsado una integración y una unidad y aparcar otro tipo de ambiciones personales. No ha sido así y esto sin duda dificulta el proceso, vamos a ir entonces a una votación este próximo sábado, pero yo creo que no tanto por la incertidumbre del resultado del sábado, sino con la incertidumbre de que el lunes tenemos que empezar a hacer verdaderamente también un trabajo para que el PP esté en condiciones de hacer una posición eficaz a este Gobierno de Sánchez, que tiene apoyos extraños e inconvenientes y que tenga también la capacidad de levantar un proyecto para volver a concitar el apoyo de una mayoría social en España y volver al Gobierno. ¿Cree que hay margen de aquí al Congreso para ratificar esa posición y con esa licita unitaria? Bueno, pues hasta el final siempre hay tiempo, pero no parece que pinte eso, ¿no? Sino que parece que efectivamente los compromisarios van a tener que votar y en su caso ratificar lo que ya dijeron los afiliados hace unas semanas. Gracias. 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 Gracias.